Hola, otra vez con ustedes, ahora para subir este himno que se llama Manda oh Dios el glorioso poder que pidió Kevin Herrera de Cuernavaca él es mi sobrino, es hijo de mi cuñado Facundo y te agradezco mucho Kevin que me escuches y que bueno que te gusta y vamos a subirlo, pero antes les invito a que me escriban, se suscriban, suscriban y escriban a mi canal de Youtube es bien importante saber que están ahí y a mi página de Facebook y a la página de Francisco Sánchez Muñiz y en la nueva página de himnos al estilo de Eliseo Sánchez Ramírez por favor ojalá que puedan comunicar conmigo, es bien importante quiero hacerles una propuesta y en el siguiente video se la voy a hacer y ustedes me van a decir que hacemos muy bien, esto es así ¡Gracias! 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 Página de Francisco Sánchez Muñiz y Francisco de himnos al estilo de Eliseo Sánchez ¡Cuídense! ¡Bye!